Hijo de Yair recayó y está internado en un centro de rehabilitación. El joven de 22 años le pide ayuda a sus papás. Hace unos días se corrió el rumor de que Tristán, el hijo mayor de Yair, está internado en un centro contra las adicciones en Navojoa, en Sonora, lugar de donde es la familia del cantante. Y es que el joven pidió ayuda a sus padres para combatir este mal, pues aunque ya vivía en casa de su papá, estaba empezando a caer en el vicio. Ante esto, un amigo del intérprete decidió hablar por medio de una conocida revista para informar que el proceso de desintoxicación es de 9 meses y que desde abril se encuentra internado. Aquí le compartiremos la entrevista. Hace unos días Yair comentó que sus hijos están bien y con él, pero ya tiene tiempo que no sabemos nada de Tristán, el mayor. ¿Cómo está? Es un tema difícil, casi nadie sabe. Solo la familia y muy pocos amigos. Tristán está en proceso de rehabilitación, está internado en una clínica de desintoxicación y va apenas a la mitad del tratamiento. No tanto como antes, pero en enero comenzó a agarrar la fiesta y a andar con malas compañías que no son buenas para nadie. Entonces a Tristán le empezó a dar mucho miedo. En abril un día se armó de valor y le pidió ayuda a sus papás, quienes platicaron seriamente con él. Le preguntaron qué sentía y quedaron en que lo mejor era internarlo, pero con su consentimiento. ¿Dónde está internado? En una clínica que se llama Narconón, que está en Navajoa, Sonora. ¿A qué casa llegó? A la de Yair. Y a veces se iba con su abuelo por dos o tres noches, más cuando estaban su papá y su hermanito menor, porque aunque ya lo hablaron, Tristán sí siente celos de su hermanito porque Yair se tomó más en serio su papel de padre con él y siempre está al pendiente, cosa que con Tristán no hizo del todo, ya que fue cuando tuvo el boom de la academia tenía que trabajar todo el tiempo. Yair cada cuanto lo ve. Ahorita que está en teatro no puede visitarlo los domingos, que son los días de visita, pero le están dando chance de verlo entre semana cuando Yair puede hacerlo. Dices que está en la segunda etapa, ¿cuál es la tercera? En los últimos tres meses él podrá salir del centro con un horario y todas las noches deberá llegar a dormir. Si rompe eso es como retroceder y lo volverían a tener encerrado. ¿Cómo lo ven? ¿Qué te platican de él? Que está tranquilo, pero que al cerrar el primer ciclo se estaba desesperando porque no podía ver a nadie y obvio, no tiene un celular o manera de comunicarse. De hecho, antes de todo esto, él cerró todas sus cuentas de redes sociales porque no quería que lo buscaran más los medios, ni que lo siguieran tachando de alcohólico y drogadicto. Tú que conviviste mucho tiempo con él y con su familia, dinos, ¿realmente qué consumía? Él le entró mucho al alcohol y a la marihuana, pero fuera de eso no se metía nada. Yair dijo que estaba con él, pero vemos que no es cierto. ¿Qué pasó? Él no quiere que se sepa, pues le duele mucho esta situación y más que lo tachan de mal padre o de que no es un ejemplo para él. Como él dice, a lo mejor se le salió de las manos, pero le está echando ganas para que Tristán esté bien. Él quiere que se dedique a la producción de música y trabajar con él, porque así el propio Tristán lo ha dicho, pero también quiere que esté tranquilo y sano. Yair no ha sido reventado, ¿o sí? Sí, le gustaba la fiesta, agarrábamos buen ambiente, pero nunca se metió nada. No te creas, se siente un tanto culpable porque Tristán le entró al vicio cuando vivía con él, entonces ese remordimiento le pesa. Lo importante es que lo están atendiendo. Así es, de hecho, en el tratamiento también los padres tienen un rol importante y deben ir a tomar terapia para poder ayudar a su hijo, y lo están haciendo. Yair cuando puede, pero su mamá no falla en cada consulta. Después de esto, ¿qué seguirá para Tristán? Él decidió quedarse a vivir aquí en Sonora, entonces estará cuidado por todos. Que a eso venimos. Concluyó.